Introducción. La clase desarrolla qué es el catalizador, por qué es tan importante, cómo se avería, porque son robados y las implicaciones en la gestión de la flota. Catalizador de un vehículo. ¿Qué es el catalizador? Si el coche ha empezado a perder potencia o notas un olor desagradable a huevo podrido al circular, es posible que el problema esté en el catalizador. Este componente, que filtra los gases de escape, es vital para pasar la ITV y mantener el motor en buen estado. Es fundamental saber qué es un catalizador y cuál es su función en el coche para entender cómo se reducen las emisiones contaminantes. El catalizador forma parte del sistema de escape y su función es transformar los gases nocivos del motor en sustancias menos perjudiciales antes de expulsarlos al exterior. Su instalación es obligatoria en los vehículos de gasolina y diésel modernos desde hace décadas. Sin embargo, muchos conductores desconocen su importancia para cumplir con las normativas medioambientales y superar la ITV sin problemas. ¿Es obligatorio llevar catalizador en el coche? Sí, desde los años 90 todos los vehículos de gasolina y diésel modernos deben llevar catalizador como parte de su sistema de control de emisiones. Circular sin él supone una infracción grave, sancionable con multa e incluso con la inmovilización del vehículo. El catalizador es esencial para aprobar la ITV y cumplir con la normativa medioambiental europea. Además, su correcto funcionamiento influye en otros elementos del sistema de escape, como el silenciador y otras partes que contribuyen al sonido del escape del coche. El catalizador es un tubo metálico que se integra en el sistema de escape del vehículo, cerca del motor, para aprovechar el calor. En su interior hay un núcleo cerámico recubierto de metales preciosos, como el platino, el paladio y el rhodio, que actúan como catalizadores químicos. Su función principal es reducir las emisiones contaminantes transformando los gases tóxicos generados durante la combustión en compuestos menos dañinos, como dióxido de carbono-nitrógeno y vapor de agua. ¿Cómo funciona un catalizador? El proceso es químico y térmico. Cuando los gases calientes del motor pasan por el catalizador, los metales internos provocan reacciones de oxidación y reducción que transforman los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono y los hidrocarburos en sustancias menos peligrosas. Para que estas reacciones se produzcan correctamente, el catalizador debe alcanzar una temperatura de unos 400 grados Celsius, razón por la cual se instala cerca del motor. Un catalizador en buen estado garantiza un rendimiento óptimo del coche, un consumo equilibrado y unas emisiones dentro de los límites permitidos. Síntomas de un catalizador en mal estado. Con el tiempo, el catalizador puede obstruirse, deteriorarse o fracturarse. Algunos síntomas de fallo son pérdida de potencia al acelerar, aumento del consumo de combustible, olor fuerte a azufre o huevos podridos debido a la liberación de sulfuro de hidrógeno, emisión de humo excesivo o ruidos metálicos en el escape, encendido del testigo de fallo del motor en el cuadro de instrumentos. La detección temprana de estos signos es imprescindible para evitar averías mayores y aprobar la ITV. Coste de reparación del catalizador. El precio de la sustitución oscila entre 200 y 700 euros, pero con la mano de obra puede superar los 1.000 euros. Circular con un catalizador dañado o sin él aumenta la contaminación, el gasto de combustible y el riesgo de dañar el motor. Mantenimiento y vida útil del catalizador. La vida útil del catalizador suele situarse entre 120.000 y 200.000 kilómetros, dependiendo del estilo de conducción y del mantenimiento del vehículo. Para prolongar su duración, se recomienda lo siguiente. Usar combustible de buena calidad. Evitar los trayectos cortos y los arranques continuos en frío. Revisar el sistema de escape cada 100.000 kilómetros. Sustituirlo cuando aparezcan síntomas de fallo o se detecten ruidos metálicos. El mantenimiento preventivo ayuda a conservar el catalizador en condiciones óptimas y a reducir las emisiones contaminantes. Robo del catalizador. Los catalizadores de los coches se han convertido en una de las piezas preferidas por los ladrones. Y por dos razones muy sencillas. En primer lugar, porque en su interior contienen metales preciosos muy codiciados. El catalizador es un dispositivo que los coches deben tener por ley para depurar los gases tóxicos que expulsa el tubo de escape y en su interior contiene partículas de estos metales preciosos de gran valor. El rodio puede llegar a valer entre 400 y 500 euros el gramo. En segundo lugar, porque se pueden desmontar en cuestión de segundos. Un vídeo de la policía muestra cómo, en cuestión de minutos y con tan solo un gato o incluso sin él, se puede acceder a la parte inferior del vehículo y sustraer el catalizador por completo sin romperlo. Los catalizadores que más se sustraen son los que contienen una mayor cantidad de metales preciosos. Otro gran atractivo de esta pieza es que se puede utilizar el mismo catalizador para diferentes vehículos, lo que facilita aún más su colocación en una reventa. Para robar un catalizador, los ladrones pueden utilizar una herramienta especial, aunque en ocasiones también lo extraen con una herramienta eléctrica de corte en menos de un minuto. Si los vehículos de la flota se estacionan en nuestro aparcamiento privado, es más difícil que nos roben los catalizadores. El problema surge cuando nuestros vehículos se estacionan en la vía pública, ya que corremos el riesgo de que nos roben el catalizador por la noche. A continuación, se ofrecen algunos consejos para evitarlo. Marcar el catalizador con el número de matrícula del vehículo, con el número BIN o con una pintura especial y llamativa. El objetivo es dificultar la posterior venta de piezas en el mercado ilegal y facilitar la labor de los investigadores en caso de robo. Instalar una plancha protectora debajo del coche. Aunque no evitará el robo al 100%, sí servirá como medio disuasorio, ya que complicará el acceso y el desmontaje del catalizador. Protege tu catalizador con tornillos antirrobo, que requieren una herramienta especial para ser quitados. Así se dificulta la tarea del ladrón. Asegúrate de que las puertas de los garajes se cierran al entrar o salir para evitar el acceso de extraños. Intenta aparcar en lugares iluminados y transitados. Aparca en un lugar seguro con mucho tránsito de personas y vehículos. En la medida de lo posible, opta por dejar tu coche en un aparcamiento vigilado o un garaje privado. Evita las zonas descampadas o los lugares de fácil acceso que permitan a los ladrones escapar rápidamente. Intenta no aparcar sobre bordillos ni en ninguna posición que eleve tu coche, ya que estarás facilitando la tarea a los ladrones. Instala cámaras de seguridad, ya que pueden disuadir a los ladrones o, en el caso de que lo lleven a cabo, servirte como pruebas para identificarlos. Mantente informado sobre los robos de catalizadores en tu zona. Implicaciones en la gestión de la flota. La principal consecuencia de que el catalizador no funcione correctamente es que las emisiones contaminantes se incrementen considerablemente, no se pase la ITV y el coste de la sustitución. A continuación, se recomienda las siguientes medidas a implementar. Mantenimiento del catalizador. Ante cualquier síntoma de mal funcionamiento del catalizador, hay que revisar si funciona correctamente y si hace falta su sustitución. Recambio del catalizador. Utiliza recambio original o de un fabricante premium de recambios. No adquieras un catalizador de dudoso origen porque puede ser robado de otro vehículo. Formación del conductor. Hay que impartir formación al conductor de los síntomas de un mal funcionamiento del catalizador para que pueda identificar que no funciona correctamente y se lo comunique al gestor de flotas o al jefe de taller. Medidas de prevención contra el robo del catalizador. Si nuestros vehículos se aparcan en la vía pública y de noche se recomienda tomar las medidas antes desarrolladas para evitar el robo del catalizador. Si nos roban el catalizador, el vehículo no se puede utilizar, además del coste de sustitución. Denuncia ante la policía. Si nos roban el catalizador, hay que presentar denuncia ante la policía. Es importante conocer dónde sucedió, fecha, hora de estacionamiento, etc. Seguro. Si tenemos riesgo de robo del catalizador, se puede incluir en el seguro del vehículo. Si nos han robado el catalizador y no sabemos si está incluido en el seguro, podemos preguntar si estaba incluido antes de iniciar la sustitución del catalizador. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!